Bien, la van tirando arriba, la viene a buscar Diego Caza, marca Rolín. Rolín se apoya con el arquero y Razabal. Lentamente nos vamos arrimando al final del primer tiempo, con el partido todavía 0 por 0. La van colocando por el sector izquierdo a esa pelota. La venía a buscar Joaquín Sosa, metió larga, pero gana. Con golpe de cabeza Joaquín Varela para el Deportivo. La recuperó Villar, la tiene otra vez Rentita. Tiró para Urreta Vizcaya, sacó el remate. Gol, gol, gol. Gol. Gol de Rentita, Jonathan Urreta Vizcaya. Un remate casi que de 30 metros. Colocó esa pelota en el ángulo superior izquierdo. Cuando se fue el primer tiempo al final, apareció Jonathan Urreta Vizcaya. La colocó en el ángulo, gana Rentita 1-0, Néstor. Gol de Superruca. No fue gol, fue golazo. Hay que ver dónde la metió y yo creo que hoy le puedo decir que comienza esta etapa, bueno, que va a ser seguramente el gol del fin de semana. Hay que ver de qué manera le pegó Jonathan Urreta Vizcaya para dejar sin efecto a Danilo Lerda. Golazo. A partir de ahora, un minuto da Leodán González. Agonizaba el primer tiempo, pero bueno, llega Urreta Vizcaya y pone en ventaja al equipo de los bichos colorados. Ahí está Darias colocó el centro, viene Núñez. Rebota esa pelota otra vez afuera. Es otro tiro de esquina. Es otro córner. Otro más para el Deport. Tiro de esquina y farmacia. Valdé no ha abierto las 24 horas. 35 minutos. Ahí Valdé porque quiere empatar el partido. Está Sousa, está Muniz. Está Núñez también. Está Viatri. Está Conegni. Está Toledo centro que va... ¡Gol! 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 Del Deportivo Maldonado, el central área, el argentino, se elevó en las alturas. Metió esa pelota sobre el palo izquierdo, el arco que defiende y razaba. Y a los 36 minutos, grita el Deport. Empató el partido. Apareció el argentino. Lucas, 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 Lucas. Viatri. Deportivo 1. Rentistas 1. 36 minutos del segundo tiempo. ¡Gol de Super Ruca! Y atención porque decíamos que Viatri no había tenido un buen partido. Pero lo trajeron para esto. Para mandarla adentro. Y aparece justamente con un cabezazo soberbio. Le cambia la trayectoria de la pelota. Nada que hacer para un mono y razaba que había estado en otra 10 en las situaciones de atajarla. Pero esta no pudo. No la pudo desviar. Y bueno, decreta lo que decíamos, que era justo con el trámite del partido. Empata el Deportivo Maldonado. 1. Rentistas 1. Ahí está Cotugnio. Corre por la derecha. Marca con todo. Sosa la tira afuera. Y lateral por la derecha. Lo tiene que hacer Eduardo Daria. Ahí está Daria. La viene a buscar Ramos. La va tirando para Cotugnio. Cotugnio viene por afuera. Coloca al centro. Otra pelota que va al área. Arriba viene Beatriz. Gana con golpes de cabeza. Anticipando Duarte la tira afuera del área. Viene a buscar la pelota para quedarse con ella Conegni. La está pidiendo cerquita del Hernán Toledo. Va para Toledo. Toledo para Conegni. Mirá cómo se entienden los plateaditos. Se va por afuera con los col centros. Ahí está Beatriz. Gol. 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 De Deportivo Maldonado. Otra vez Beatriz. Otra vez el argentino. La pelota que va al área. La tocó abajo. Sobre el palo izquierdo del arco que defiende. Irrazábal. Y a los 40 lo da vuelta el Deport. A los 40 otra vez Beatriz. El argentino no perdona. Pasó a ganar el Deport. Deportivo 2. Rentistas 1. El Deport grita en la tarde. Peña el segundo. Lucas. Lucas. Lucas Beatriz. A los 40 minutos del segundo tiempo. Gol. De Superluka. Y bueno. La confianza que le ha dado Francisco Paladino. Bueno. En dejarlo en cancha. Nosotros decíamos que no era la tarde de él. ¿Cómo que no va a ser la tarde de él? Acaba de dar vuelta el resultado. En menos de 4 minutos. Lucas Beatriz. Dos veces en el marcador. Para decretar ahora que. Parcialmente. Esté ganando el equipo deportivo. Maldonado por dos. Tanto contra uno. Atención. Se vienen dos cambios. En el equipo rentista. Va a ingresar. Con el número 24. Lucas Morales. Y. Un viejo conocido. ¿No? El número 10. Tabaré. Yudé. Se retira. El número 2. Y. Veremos a ver quién es el otro que se retira. Que no. No. El 2 no se va. Atención. Se va ya. El 2 vino a tomar agua. El 2 vino a tomar agua.